Test para parejas tóxicas. Reconocer las señales tempranas de una relación tóxica es esencial para salvaguardar nuestro propio bienestar y promover un entorno relacional más saludable. A través de un enfoque reflexivo y empático, podrás identificar y abordar posibles áreas problemáticas en tu relación de pareja. Ahora, procederé a detallar las 10 sugerencias para determinar si una relación de pareja puede ser considerada como tóxica o no. 1. Cuestionamiento de tu propio valor. Tu pareja constantemente te critica por tus decisiones y te hace sentir que no eres lo suficientemente inteligente o capaz. 2. Falta de libertad. Tu pareja insiste en controlar tu agenda y te hace sentir culpable cuando pasas tiempo con amigos o familiares sin su aprobación. 3. Tus opiniones no tienen valor. Tu pareja ridiculiza tus metas profesionales y te desalienta constantemente de perseguir tus sueños, argumentando que no son realistas. 4. Emociones volátiles. Tu pareja alterna entre momentos de afecto y momentos de ira extrema, sin una causa clara, lo que te hace sentir constantemente en guardia y ansioso. 5. Ansiedad o temor de expresarte. Te sientes nervioso cada vez que intentas hablar con tu pareja sobre tus sentimientos, anticipando una reacción negativa y enojada. 6. Falta de respeto a tus límites personales. Tu pareja revisa constantemente tus mensajes y correos electrónicos sin tu permiso y se niega a respetar tu necesidad de espacio y privacidad personal. 7. Desequilibrio significativo en compromisos y responsabilidades. Te encuentras realizando la mayoría de las tareas domésticas y emocionales, mientras tu pareja se desentiende de sus responsabilidades y no muestra interés en apoyarte. 8. Sentimientos de desesperanza o aislamiento. Te sientes abrumado por sentimientos de tristeza y aislamiento después de pasar tiempo con tu pareja, y la relación te hace sentir emocionalmente agotado y deprimido. 9. Te culpa constantemente. Tu pareja culpa tus acciones por cualquier conflicto en la relación y se niega a reconocer su papel en la dinámica problemática, evitando cualquier responsabilidad personal. 10. Ciclo repetitivo. Te encuentras constantemente en discusiones intensas con tu pareja, seguidas de periodos de calma superficial, pero sin una resolución real de los problemas subyacentes, lo que te hace sentir atrapado en un ciclo interminable de conflicto. 10. Estas preguntas pueden proporcionar una base inicial para evaluar la salud de tu relación y determinar si existen patrones de toxicidad que requieren una atención y acción inmediatas, para promover un entorno más seguro y positivo para tu bienestar emocional y mental. 11. Si la mayoría de las respuestas han sido, sí, entonces debes prestar atención a ello y enfocarte en encontrar un entorno positivo para ti. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.